Amigos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy quiero mostrarles esta linda alocasia variegada que me llegó, pues ya tiene un tiempo, pero igual les quiero mostrar cómo la traté y cómo la trasplante. Espero les guste mucho. Y bueno, vean, así fue cómo llegó. Ya le eché una ojeada, le eché el ojito encima porque quería ver si de verdad llegó la planta y pues que no me hayan mandado algo. Pero sí, ya la abrí. La vi nada más por encima, no la vi bien, ¿eh? Así que vamos a ver. Y vean, ya le quité la bolsita. Aquí atrás están mis datos, pero les voy a quitar. Vean, qué chistoso. Qué bonito. Ay, no las quiero maltratar. A ver, déjenme, denme chance. Vamos a sacarla. Y vean, así fue cómo me llegó. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a trasplantarla de una vez. El chico que me la envió, pues ya me dijo que sí, que tenía que trasplantarla e hidratarla. Así que vamos a hacer esto. ¿Saben qué? Voy por unas tijeras. Espérenme tantito. Bien, ya traje las tijeritas. Vamos a cortar. No quiero lastimarla. No sé ni por dónde abrirla. A ver. Miren qué bonita. A ver. Voy a quitar esto. Lo voy a hacer aparte. Y esto igual lo voy a sacar. ¿Saben qué? No. Sí lo voy a cortar porque... No tengo miedo de que lo vaya a lastimar o algo así. Así que... Voy a hacerlo con cuidado. Para no cortar ninguna de sus hojas. Vean. Vamos a quitarle este plástico. Es la primera planta que tengo variegada. La verdad, ya tiene tiempo que estaba buscándola. Vean. Me la mandaron con este sustrato húmedo. Y... Ah, miren. Mandaron esta de regalo. Supongo porque pues no la pedí. A ver. Miren qué bonita. Ay, guau. Está muy linda. Está muy linda. Miren. Miren qué linda. Vean sus hojas. Ay, no, 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 no. Vean las hojas. Vean las hojas. Miren sus hojas qué bonitas. Ay, qué emocionado estoy. Y vean. Qué bonita. Qué bonita está. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. Vean. Esta pues ya es una... Una de regalo, ¿verdad? Ay, joder. No la quiero más tratar mucho. Vean. Qué chistosa. Vean qué bonita. Pero qué bonitos colores, vean. Chequen su forma. Este color. Así como blanquito. No, es muy linda. La verdad sí estoy muy emocionado. Es una planta que siempre estuve buscando desde hace tiempo. Y ahorita la encontré. Vean. Hasta el tronquito es variegado. Vean qué linda está. Chequen. Qué hermosa. Y lo que vamos a hacer ahorita es vamos a transplantarla para que pues no sufra tanto. Y la vamos a regar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a transplantarla. Aquí está. Esta locasia variegada, vean. La vamos a poner aquí ya que tiene pues sí un buen raíz. Y vamos a poner el sustrato. El sustrato que voy a utilizar es este sustrato como de hojas. Vean. Ya la adicioné humus de lombriz. Y estiércol de borrego. Estiércol de borrego. Así que le va a ir perfecto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a llenar ahorita la materia la vamos a llenar como por ejemplo a la mitad para después ir colocando la planta. Vean. Qué bonito está el sustrato. Le va a gustar bastante. O sea, le va a gustar bastante a la plantita porque es una planta de clima tropical. Ahora vamos a colocar la plantita. Vamos a tratar de no... Déjenme lo subo tantito para acá. Ah, por aquí. Vamos a tratar de que la tierra no tape tanto el tallo. Ya que pues es como estaba ella acomodada. Ahorita obviamente vamos a regarla bien. Y la vamos a posicionar para que ustedes vean dónde va a quedar. La vamos a acomodar en medio. Lo más en medio posible. Vean qué bonita está. Chequen, no sé si se alcanza a ver. A ver, ahí está. Vean. Vamos a levantarlo un poquito más. Porque esto como es sustrato de hojas, esto después se va a ir compactando. Se va haciendo más para abajo. Así que vamos a levantarlo un poquito, ¿va? Vamos a levantarla. Y qué bonita planta. Los cuidados para esta planta son semisombra. Semisombra, más no tenerla en un lugar muy sombreado. Por ejemplo, no sé, adentro de un cuarto, de un departamento. Yo en lo personal, pues nunca he visto plantas y no he tenido plantas adentro de interior. Así que todas las tengo en resolana. Las tengo en una malla sombra. Ahorita se las voy a mostrar. Y vean, qué bonita está. Chequen. Y bueno, ya la acomodamos. Vamos a compactar un poquito el sustrato para que no se mueva mucho. Y vean, ya quedó. Voy a levantar el estandito. Vean, qué bonita está. Chequen. Es que es muy bonita. Vean, es una planta muy linda. Chequen qué bonita está. Vean sus hojas. Y aquí está esta. Y cada hoja que va saliendo, cada hoja nueva, es más grande que la anterior. Y va tomando una forma muy, muy bonita. Porque después como que se van haciendo en forma de corazones. Es muy linda. Muy, muy bonita. Ahora vamos a posicionarla para ver dónde va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle un riego. Ya que pues, la pobrecita viene desde lejos y pues ha de tener sed. Lo que pasa es que venía un poquito, sí, húmeda. Pero me dijeron que la regara. Y pues sí, creo que sí, porque es una planta de mucha humedad. Y lo bueno que, como les comento, yo vivo en Acapulco. Es un clima, pues, tropical, se podría decir. Es caluroso, pero es húmedo. Así que yo he visto esta planta sin la variegación. He visto plantas de estas verdes, completamente verdes. Y les va muy bien aquí. Les va bastante bien. Así que estoy seguro que ella va a crecer bastante bien aquí. Le va a gustar. Le va a gustar el clima. Y por eso no me preocupa. Ahora, ya dependiendo los días que pasen, vamos a ver cómo le sentó el clima. Espero, pues, no haya sentido el viaje, ya que nada más fue un día. Me la trajeron en un día. La pedí antier. Ayer me la enviaron. Y hoy llegó. Hoy llegó. Llegó a las 12 de la mañana. Y vean, ahora vamos a posicionarla donde va a quedar. Las voy a acomodar aquí con todas mis plantas de sombra. Vean, aquí tengo los anturios. Aquí está otro anturio. Las jaguardias. Y aquí, pues, ya tengo su espacio. Déjenme, vamos a acomodarla, ¿va? Ya. Nada más para que ya no la voy a molestar. Ya. Aquí se va a quedar. Vamos a ver cómo crece. Cómo reacciona. Y vean. Déjenme, se las muestro un poquito más de cerca. Y vean. Qué bonita está. Chequen. Al lado de los anturios. Vean. Vamos a mostrárselos un poquito mejor. Chequen. Qué bonita está. Era lo que le faltaba a mis plantas de sombra. Vean. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Y bueno, amigos. Han pasado aproximadamente dos semanas. Incluso ya viene un brote nuevo. Y algunas ya murieron. Pero vean. Así es como va. Va progresando. Porque ya le van saliendo nuevas hojitas. Y bueno. Espero les haya gustado mucho. Es este pequeño video que les quise mostrar. Y la verdad les pido una disculpa. Algunas personas que no pude subir video. Por un buen tiempo. Es que se me descompuso el celular. Y ya tuve que comprar otro. Pero bueno. Así es como está esta bella locasia. El celular les haya gustado mucho. Y si ven esta plantita. No duden en comprarla. Porque la verdad es. Como una joya para el jardín. La verdad. Es muy muy bonita. Chequen qué colores tan lindos.